Ya no te voy a obligar a quererme, decidí decirte adiós, arrancarte de mi corazón y sanar las heridas que duelen hasta lo más profundo de mi pecho. Y es que me cansé, de verdad ya no puedo más, me harté de esperar un poco de ti, porque créeme, te di lo mejor de mí, pero al parecer no fue suficiente. Te entregué todo sin medida y me equivoqué porque el amor también tiene sus límites. ¿Sabes qué es lo peor? Mis momentos de mayor soledad no eran cuando no había nadie a mi alrededor, sino cuando estaba sentada contigo. Porque de nada me servía verte sentado en esa silla verde, con tu celular en la mano, mirando tus mensajes y escribiendo palabras a quién sabe quién. Pero jamás te tomaste el tiempo de responder los míos, ni siquiera para decir, estoy ocupado amor, te llamo más tarde. No pude obtener nada de ti, más que indiferencia y rechazo, ni siquiera una explicación. Gracias por tu amor a medias, por regalarme soledad y desamor, aunque siempre estabas a mi lado. Gracias por ignorarme cuando más te necesitaba, porque solo así reuní el valor para darme cuenta que no sabes amarme. No te culpo, quizá todo pasó porque yo tenía una falsa idea del amor, esa que vemos siempre en las películas. Amantes atormentados que logran encontrarse y vivir felices para siempre. Mujeres que sacrifican su dignidad por el amor de su vida. Y hombres detallistas que conquistan a su chica con rosas y poemas. Ahora hasta me da risa, porque he aprendido que el amor no es suficiente para estar con alguien. Más bien, ese extraño sentimiento es como una droga. Y yo me sentí como una adicta, mendigando un poco de ti, haciendo hasta lo imposible para que dijeras algo más que un yo también, cuando mis labios te pronunciaban un te amo. Pero basta de reclamos, ya lo dejé a un lado y te doy las gracias. Porque mientras tú me rechazabas, me refugié en mí y descubrí que no quería tus migajas. Levanté mi dignidad pisoteada y entendí que realmente no te amo. Lo que amo es una falsa idea de ti. Aprendí también que cada uno es responsable de su destino. Que culparte únicamente a ti sería injusto. Porque finalmente no me obligaste a quedarme. Perdón por arrastrarte hacia una meta a la que no te interesaba llegar. Perdón por no darme cuenta a tiempo que tu amor por mí nunca había existido. Traté de entenderte, créelo. Sé que en algún rincón de tu corazón existe un poco de bondad. Y quizá no querías dejarme por miedo a lastimarme. Pero tus buenas intenciones estuvieron manchadas de egoísmo. Y me heriste aún más con tu lástima. Ya hice mis maletas. Y me marcho con el corazón roto. Y las mejillas húmedas por el llanto. Pero se me agotó la paciencia. Y sé que sería un error conformarme otra vez con un amor a medias. Soy Romina Valdés.